que se anuncia en las paredes, este amor que es suficiente, este amor que es tan sumiso, este amor que se desborda en mí, este amor se multiplica y el silencio resucita, lo que un día fue prohibido y hoy es más que nuestra vida, este amor que es compañera que el tiempo tiene, mi estación es un rincón, son las 7 con 34 minutos, temperatura 3 grados, cuando huellas y excitan la imaginación, cuando me acuerdo de ti, la magia es ya volar y así, no te siento tan lejos, cuando me acuerdo de ti, y luego me acuerdo de ti, y ahora que te bites por las teregrinas de pensamiento, no te digo de ti. Y así es que no te siento tan lejos, pero te", y ahí amén, les parales pueden ver más tested uncomfortable, y luego se nota también algo que de ti. Gracias. Gracias.